Buenas noches, Rosmarie Tapia para comentarles el libro de la semana del 13 de junio del 2020, La sospecha de Sofía, de Paloma Sánchez Garnica. Conozcamos a la autora, es española, Madrid, es licenciada en Derecho, Geografía e Historia, autora del Gran Arcano, 2006, La Risa de Oriente, 2009, El Alma de las Piedras, 2010, La Sombra del Silencio, de la que se hizo una adaptación para la televisión española, y una que la voy a leer, es la primera vez que leo a la autora, Mis recuerdos es más fuertes que tu olvido, me encanta el título. Ahora comentaré el libro, La sospecha de Sofía. Sofía y Daniel tienen una vida insignificante, que cambia radicalmente cuando él recibe una carta anónima, en la que le dicen que Sagarte no es su verdadera madre, y si quiere conocer la verdad de su origen, debe ir a París esa misma noche. Él le pregunta al Padre, y el Señor le recomienda no remover el pasado. Sin embargo, las preguntas requieren y necesitan respuesta. Pero esta búsqueda desencadenará una serie de espantosos acontecimientos, encuentros inesperados de desdiciados desenlaces, que trastocarán la vida de él y su mujer para siempre. Hay escenarios geográficos bien interesantes, Europa en distintos momentos históricos, descubriendo la realidad de cada lugar a través de los personajes. También veremos a Madrid, París, en el 68, el muro de Berlín, la Stasi, la KGB, el servicio de contraespionaje de España franquista, tres personajes en busca de su identidad, son las claves de esta fantástica novela. La búsqueda de Sofía los atrapará, atrapa al lector de inmediato. Todos los personajes van evolucionando al son de los acontecimientos, de su búsqueda de identidad, de su sufrimiento, de ese dolor inmenso, incluso de las decisiones y del contexto histórico, y sobre todo de las circunstancias. Esta es la recomendación de Rosemary Tapia para el 13 de junio del 2020, la sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica. Y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.